Se apertura el debate. Gracias, señor presidente encargado. Es importante el tratamiento de esta ley que fue conocida dentro de nuestra Comisión de Participación Ciudadana, la Transparencia y Control Social. Dentro de las competencias y atribuciones otorgadas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, encontramos la facultad de aprobar como leyes las normas generales de interés común, las cuales responden principalmente a seis casos, siendo en el presente caso, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución, la regulación del ejercicio de los derechos y de las garantías constitucionales. Es así que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social conoció y trató cuatro proyectos de ley que nos fueron enviados y que se unificaron. El proyecto de ley que transparenta y regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y servidores públicos, presentado por la entonces asambleísta Gabriela Larreate y Favara el 10 de septiembre del 2019 y calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución CAL 2019-2021-182 del 28 de enero del 2020. Le pido con su anuencia, señor presidente encargado, que a través de la Secretaría, por favor, se pongan las diapositivas que se ha preparado para esta exposición. Segundo, el proyecto de ley de lobby y la gestión de intereses en la administración pública y creación del Registro Nacional de Lobistas, presentado por el entonces asambleísta Fabricio Villamar Jacome el 30 de enero del 2020, calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución CAL 2019-2021-449 del 9 de marzo del 2020. El tercero fue el proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de intereses LOPSI, presentado por el entonces asambleísta César Solorzano Sarria el 22 de enero del 2020, calificado por el CAL mediante resolución CAL 2019-2021-171 del 28 de enero del 2020. Y por último, el proyecto de ley que regula la vinculación y representación de intereses y relaciones públicas, presentado por el entonces asambleísta Claudio Esteban Albornoz de Intimilla el 21 de agosto del 2020, calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución CAL 2019-2021-347 del 15 de septiembre del 2020. Una vez que la comisión a la que pertenezco aboca conocimiento de estos proyectos de ley mediante resolución CEPTP-CCS 2021-2023-007 del 1 de octubre del 2021, fueron unificados mediante resolución CEPTP-CCS 2021-2023-017 de la sesión ordinaria número 2021-2023-055 del 21 de enero del 2022, en modalidad virtual por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento de la resolución del CAL del 12 de enero del 2022, en la que se requiere a las comisiones que hagan la unificación de proyectos que tengan relación entre sí y a través de esta unificación se conozcan en un solo proyecto todo lo que tenga que ver con la misma materia. Es así que una vez unificado se dio la etapa de socialización de este proyecto de ley y se invitaron y comparecieron en la Comisión General ciudadanos, gremios, organizaciones, actores públicos, privados, también miembros de la academia nacionales y también internacionales al conocer que esta ley funciona en países como Estados Unidos, Chile, Perú y nos interesó conocer cómo esta ley está funcionando en aquellos países y nos llevamos la sorpresa que desde que esta ley fue aprobada resulta que el nivel de corrupción se elevó en grados altísimos y esto fue corroborado por los invitados internacionales que nos dieron a conocer la experiencia en estos países. Luego de ello también invitamos a autoridades porque en estos proyectos de ley se decía que los lobistas iban a ser personas que se iban a registrar como tales y que como tales recibirían una remuneración por aquellos que los contraten para poder obtener de las autoridades de la función ejecutiva, legislativa, judicial, de los GATS, de los asesores, de cualquier persona, funcionario público, ministro, para poder tener un acceso preferencial y que se iban a registrar las reuniones que tengan con estas personas y los temas que fueran a tratar y esto alarmó a las autoridades porque, por ejemplo, los delegados de la Fiscalía dijeron que si es que esta ley era aprobada era institucionalizar la corrupción en el país puesto que todos los trámites que llevan dentro de la Fiscalía General del Estado como conocemos son privados y no se pueden conocer antes de que se den y se presenten ante un juez con una instrucción fiscal o con una acusación para que inicie el proceso penal contra una persona o la acusación y si un lobbyista iba contratado por un grupo económico o por un grupo interesado en esto iba a tener la influencia porque de eso se trata el lobby, la influencia o el conocer a alguien influyente que tuviera acceso a ese fiscal y poder de manera distinta a aquellos que no tengan este poder de acercamiento llegar a este fiscal e influir en él de tal manera que deje esa indagación previa en el INVO hasta que esta prescriba o no la continúe o la instrucción fiscal la declare que no tiene ningún antecedente que presentar contra ese acusado y que era gravísimo tanto que nos dijo que si nosotros apoyábamos o aprobábamos este proyecto de ley entonces teníamos que reformar el COIP y sacar del COIP el artículo que hablaba del tráfico de influencias porque era lo que esta ley estaba aprobando asimismo los ministros los de la función ejecutiva y los mismos de la asamblea también porque esto quería decir que un lobbyista pagado y remunerado por grupos económicos a los que les puede interesar que un proyecto de ley se apruebe o no pagaban a un tercero que tenía la opción de ingresar a este por ejemplo a este lugar como primer poder del estado hablar con un asesor perdón con un asambleísta o con una bancada entera darles una charla sobre la ley presentarles la ley de manera distinta o bonita para convencerlos de que no voten por esa ley como por ejemplo ha sucedido con la bancada de la izquierda democrática que fue visitada por los primeros lobbyistas que ya existen sin la ley como es el observatorio legislativo que quisiera saber si se acercan a explicarles a las bancadas todos los proyectos de ley que aquí se presentan no lo hacen pero sobre esta ley de lobby el observatorio legislativo como tiene el alcance de estar aquí con la investidura de supuestamente observar que hacemos los asambleístas pues se acercaron a la bancada de la izquierda democrática a darles una supuesta charla sobre esta ley del lobby y a decirles que es maravillosa por lo cual los señores de la bancada de izquierda democrática el día de hoy votarán abstención sobre esta ley porque para ellos ya quedó determinada que la ley es buena porque los primeros lobbyistas sin ley han sido los del observatorio legislativo quien los habrá contratado seguramente grupos económicos que están atrás de que esto se apruebe ese es el peligro de una ley como esta donde no se los podrá acusar de corrupción porque dirán no yo tengo esta ley con la que me puedo acercar y ahí están registras que se acercaron a la bancada que conversaron con ellos que le explicaron que la ley era muy buena y que por tanto ellos no van a votar por su archivo sino que van a votar en contra de su archivo o abstenerse de ahí ahí es cuando vemos el peligro de los lobbyistas eso es lo que hacen los convencen los invitan o a través como hacen en eeuu los lobbyistas a través de fundaciones a través de ongs invitan a asambleístas invitan a ministros invitan a cualquier funcionario público a que haga un viaje familiar con tal de que apoyen o con tal de que hagan lo que ellos les están pidiendo apoyados por grupos económicos o por contratistas que desean obtener por ejemplo de un gap una información privilegiada como los que de eres de un contrato enorme que ellos quieran ya sea de un gap o de la misma función ejecutiva y eso es el peligro bravísimo información a la que no tendrían acceso los demás contratistas porque no tienen el poder económico de pagarle a un lobbyista la cantidad que ellos requerirían para convencer a un operador de la contratación pública de una entidad a que le entregue los tdl ese es el peligro de un lobbyista que lleva a la corrupción a institucionalizarla como algo normal a normalizarla y es lo que ha ocurrido y ocurre en otros países donde por ejemplo se ve que en lo que hace las veces de una asamblea nacional o de un congreso se ve que de todos los asambleístas sólo visitan a un grupo en particular y no a todos los demás porque son con ellos que manejan el poder votar o no por cierta ley entonces es necesario señalar que en base a esto la comisión especializada permanente asumió con absoluta seriedad les dijo que no puede aceptar ese tipo de intervenciones al tratar una ley como es y claro fueron después a buscar a una bancada entera en el momento de la votación se recibieron 29 comparecencias en esta tratamiento de ley se hizo visitas a territorio también el objeto del proyecto de ley es un cabildeo y la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública con el fin de garantizar que supuestamente las relaciones con los organismos e instituciones del sector público se den al antojo de estas personas pero ya la constitución y la ley de transparencia y la ley que se está tratando también es la indicada para que cualquier persona sin necesidad de que se le pague a través de grupos económicos tengan acceso a la información pública que deseen y puedan tener total transparencia a la información y además puedan acceder a la asamblea al palacio de carondelet todos quedan registrados con quién van a hablar de sobre qué van a hablar y no necesitan pagarle absolutamente a nadie para que no haya diferencias entre las personas que no tienen el poder económico versus las que sí y tengan información privilegiada por tanto esta comisión y la como en la falta de tiempo no me da para explicarles más esta comisión de que el artículo 63 66 numeral 23 de la carta magna ya se encuentra establecido el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas asimismo están los artículos 85 de la constitución que señala la formulación ejecución evaluación y control de las políticas públicas y de servicios públicos que garantizan la participación de las personas comunidades pueblos y nacionalidades o el 137 de la misma constitución debo recordarles que el artículo 18 del proyecto de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública que fue aprobado por la comisión y presentado ante el pleno de esta asamblea habla de la transparencia activa de todos los organismos dependencias y personas jurídicas señaladas en esta ley quienes van a difundir a través de un portal informático web de la información o a través de medios que dispongan y que sean de fácil acceso y comprensión la información mínima actualizada mensualmente para efectos de esta ley que se la considera de naturaleza obligatoria como el detalle de las audiencias y reuniones sostenidas por las autoridades electas de todos los niveles de gobierno funcionarios de nivel jerárquico superior a de las instituciones públicas y máximos representantes de los demás sujetos obligados en esta ley para la elaboración y modificación derogación o rechazo de actos administrativos etcétera como ya lo conocen por esto señores asambleístas como conclusión y recomendación debo decirles que en virtud de que las propuestas del proyecto de ley presentadas no responden a lo establecido en el marco legal ecuatoriano y el mismo además ya cuenta con los mecanismos de garantía del derecho de participación ciudadana y acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos que tengan o no tengan dinero y que la información pública por parte de los ciudadanos y esta actividad podría representar un mayor beneficio para las personas y grupos económicos que puedan pagar los servicios de lobistas sería discriminar a los otros que no lo tengan porque solamente ellos tendrían el derecho de acceso hacia los funcionarios públicos mencionados asesoramientos institucionales inclusive ofrecer a nombre de empresas privadas donaciones al estado lo que podría causar que un determinado grupo acceda a información privilegiada en perjuicio de otros grupos que tengan el mismo interés en mantener comunicación con funcionarios y autoridades del estado pero no tengan las mismas habilidades y recursos o no tengan un amigo conocido que tenga influencia sobre ellos entonces estas audiencias o reuniones no podrían darse de igual forma legitimando una corrupción institucionalizada por tanto en mi calidad de vicepresidenta de la comisión de transparencia participación ciudadana y control social moción ante el pleno de esta asamblea nacional el archivo del proyecto de ley lobby y prevención de conflicto de intereses de conformidad al artículo 60 de la ley orgánica de la función legislativa el cual señala en su último inciso y leo si me ayuda el señor secretario por favor con el artículo 60 de la ley orgánica con su autorización vicepresidente damos lectura del artículo 60 de la ley orgánica de la función legislativa artículo 60 asambleísta viteri para confirmar sí artículo 60 inclusión del informe para primer debate en el orden del día el primer debate se desarrollará previa convocatoria del presidente desde la asamblea nacional en una sola sesión en el plazo máximo máximo de 60 días de remitidos al informe para la comisión las y los asamblistas presentarán sus observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta 30 días después de concluida la sesión el pleno con la mayoría ofre REDA Gracias, señor secretario. Por tanto, he presentado la moción, señor presidente, para que en esta sesión, que es la única que se debe dar para el archivo de un proyecto de ley, se archive este proyecto de ley que ha unificado a todos los demás. Gracias, asambleísta.